Bueno, y a propósito del tema, mañana está convocada una concentración sobre las 18 horas en el centro de Montevideo. Convocantes, Frente Amplio, PIT-CNT, familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones sociales. A todo esto, el director del Partido Nacional va a analizar si esta concentración atenta o no contra la Constitución. Con respecto a la concentración, la propia senadora Topolansky convoca a la gente. A los compañeros del MPP y del Frente Amplio y a la ciudadanía en general, estamos convocando el lunes 25 a concentrarnos en la Plaza Libertad por verdad y justicia. La concentración que tendrá lugar este lunes en la Plaza Libertad será en silencio y los participantes se limitarán a cantar el himno nacional portando los pabellones nacionales. En la marcha, se manifestará el rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales los primeros artículos de la ley 18.831, que evita la prescripción de los delitos cometidos en la dictadura. Por otro lado, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso le solicitó al presidente del directorio del Partido Nacional la realización de una reunión de urgencia para analizar si jurídicamente la convocatoria no configura un atentado contra la Constitución. Según Cardoso, una decisión firme de la Suprema Corte de Justicia no puede ser rechazada en la calle por el partido de gobierno y declaró que una cosa es la protesta pública, la discrepancia, el comentario y otra cosa es movilizarse.